Hola, mi nombre es Diego Silva de Apuntes de Java y en este vídeo vamos a seguir viendo sobre el lenguaje Java. Lo que hoy veremos será los tipos de variables en Java. Para comenzar vamos a declarar aquí nuestro método principal y vamos a crear una clase. Hemos visto en el anterior vídeo cómo se declara una clase, class y el nombre. El primer tipo de variables son las variables de instancia o las variables no estáticas. Ésta se declara así, simplemente colocando el nombre, el tipo y el nombre y para que pueda ser utilizado, para que pueda guardar información, hay que instanciar un objeto. En este caso, hacemos esto. Aquí hemos declarado nuestro WLP y hemos instanciado un objeto de tipo persona y ahora podemos poner esto, la 30 por ejemplo. En este mismo momento estoy guardando un valor en esa variable. Entonces, estas variables son de tipo instancia o también no estática. solo se puede acceder si es que se instanció un objeto. Ok, eso quiero dejar claro porque no se puede hacer lo siguiente. No se puede hacer así. Pero está declarada, sí, pero no es nivel de clase, está a nivel de instancia, se tiene que declarar la instancia. Bien, este es un tipo, este tipo, tipo instancia. Hay otro tipo llamado los tipos estáticos. Se diferencian porque tiene porque tiene el nombre estáticos. Estatifica estáticos. Es así. Es así. Persona contador, contador, digamos, sí. Bien. Bien, se dan cuenta. Esta se tiene que instanciar un objeto, pero esta acá se puede utilizar directamente a esto. Este es un tipo estático. Bien, como se dan cuenta, solo puede haber un solo valor. Si yo aquí creo otra variable, digamos, otro objeto persona y pongo edad. 40 y aquí, yo puedo cambiar aquí a 200 o a 300. Siempre va a tener el tipo valor puesto porque es 1. O sea, es una sola clase declarada entre todo el proyecto y solo va a tener un solo valor. En esto nos aseguramos que va a ser como una variable, digamos, global, en la que todos van a saber que hay un solo valor. Bien, hasta ahora hemos creado dos tipos de variables. El tipo instancia, que se tiene que declarar e instanciar un objeto para ser utilizado y otro tipo estático o de clase que se puede acceder a través de la clase propiamente dicha. Este tipo vienen a ser las variables locales. Esta variable local se declara dentro de un bloque de métodos. Por ejemplo, aquí hemos declarado dos tipos de variables, tipo local. Está aquí p y está aquí p1. He declarado aquí y solo funcionan aquí. Solo van a vivir mientras dure este método. Si yo tuviera aquí otro método, digamos. Y aquí tengo una variable p. No hay ningún problema porque este p corresponde a este método, por eso es una variable local. Y esta otra p funciona en este método y, por tanto, no se va a dar problema. Pero si yo lo declaro, obviamente, aquí declaro variable persona p nuevamente. Va a dar problemas porque ya ha sido declarada anteriormente. Bien, aquí. Hay otro asunto que también puedo mencionar es de que una local es dentro de una rutina específica. No una clase, una rutina. Por ejemplo, yo puedo poner aquí. Si 1 es mayor a 2, por ejemplo, se me ocurre. Yo pongo aquí declarado variable p0 igual nuevamente persona. Bien, hago lo que sea con esto. Y aquí puedo declarar otra persona p0 nuevamente persona. No hay problema porque esto va a vivir dentro de este bloque. En cambio, este otro, a partir de aquí, se declara hacia abajo. Pero lo siguiente, colocar aquí, si colocan así, va a decir, ya existe, claro, ya existe acá arriba. Así que la secuencia es de arriba hacia abajo cómo se va a ir declarando. Este fue declarado aquí, pero esta acá fue declarada aquí. Pero si declaro una antes fuera de este ámbito, entonces no hay problema porque son momentos diferentes. Y el tercer tipo de variables viene a ser los parámetros. En este caso hemos visto este aquí, que es un parámetro. Spring es un arrelo. Y bueno, eso es lo que significa. Y digamos, yo puedo declarar un método, digamos así, in e1, spring n1, se me ocurre. Y pongo e1 es igual a e1 y p.nombre es igual a n1. Yo puedo declarar los parámetros entre los paréntesis y siempre el tipo y el valor. Coma, tipo y valor. De tal manera que yo puedo llamar lo siguiente. Yo puedo llamar a método desde aquí, m1, por ejemplo, c, y parámetro abc. Bien, entonces estos vienen a ser los parámetros. Y estos se llaman argumentos porque son los valores que se pasan a los parámetros. Igual, esta variable solo existe dentro de este bloque. No son locales porque son declaradas antes de ejecutarse. Estas aquí son declaradas a partir de aquí. Pero el acá es declarada justo con el inicio método. Por tanto, yo no puedo declarar aquí otra variable e1 igual a 100 porque ya ha sido declarada acá arriba. Menos puedo con otro tipo porque el nombre ya se declara acá arriba. Bien, estos son los cuatro tipos de variables. El tipo distancia, que sería distancia del objeto. El tipo static o de clase, que se puede utilizar a través de la clase. La variable local, que solo existe dentro de una rutina. Dentro de esta rutina o esta rutina. Y las variables de tipo parámetro, que solo existen. Que son pasadas por parámetros, por los paréntesis de un método a otro. Así. Bien. Estos son los cuatro tipos. Ahora, no se declara una variable. Los nombres. Es decir que la parte más complicada de crear un programa son cómo declarar una variable. Primero, tiene que pasar con una letra. En este caso también. Siendo variables, tiene que pasar con una letra minúscula. Por ejemplo, n nombre. Tiene que ser así. Bien. Luego, puede haber números después. Después de primera letra, puede haber números. 1, 3, 1, 2, 3. Lo que sea. Y letras. También puede haber, digamos, subguiones. Y signos doler. Bien. Pero hay una comisión. O sea. Intimidamente, también uno puede crear variables que empiecen con la letra. Con el subguión. También con el signo dólar. Pero piden que mejor empiece con la letra. Bueno. X. Ahora, también se pide de que se utiliza algún signo dólar. Evitar lo más posible. Solo en caso que sea a un variable autogenerar. Luego. Si es un nombre compuesto. Por ejemplo. Nombre largo. Tiene que ser así. Si el nombre variable tiene al menos dos palabras. No debería ser así. No debería. Y sí. Tiene que ser así. Es por orden. Por una convención. No. No. Y también se pide que sea. Un nombre que sea. Muy explicado. Muy explícito. No poner. X. Y tampoco. A. Yo, bueno. Que yo. Muchos ejemplos he usado con letras pequeñas. Para ahorrar. Tiempo de escribir. Bien. Pero. Se pide que sea. Un nombre más. Entendible a primera vista. Bien. Ahora. Vamos a ver. Como se declara una constante. La constante. Viene a ser. Estático. Porque viene a ser. Un valor. En clase. Y con la clase. Solo una. Entre todo el proyecto. Así que. Solo habrá un valor. Entre todo el proyecto. Y tenemos que hacer. Que sea. Fijo. Se coloca. Final. Así. Y. Las constantes. Se declara una 13 mayúscula. Por ejemplo. Así. Y un valor claro. Así. Y en este caso. Si mayúscula. Porque. A simple vista. Vamos a verlo. Y sabemos que es. Una constante. Máximo. Contador. Y sin compuestos. Por ejemplo. Es un guión. Entre cada palabra. Para que sea. Legible a simple vista. Bien. Esto es. Hasta ahora. Los tipos de variables de Java. Y vamos a ver después. Como son los rangos de valores. De cada uno. Espero que te haya gustado. Lo comparte. Y espero que le des like a este video. Y suscríbete a mi canal. Para ver varios así. Y así. Me puedes ayudar. A ustedes. A ayudarles. A conocer un poco más. De lenguaje Java. Nos vemos.